Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Adriana Castorino, que está con nosotros. Adriana, bienvenida, un gusto saludarte. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Siempre es un gusto tenerte acá. La doctora Castorino, especialista en niñez y adolescencia. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque los papás, como siempre, preocupados para ver cómo están nuestros niños. ¿Cuáles son las principales preocupaciones o aquellas cuestiones a las cuales hay que estar atentos? Bueno, hoy vamos a hablar de trastornos de ansiedad en la infancia. A mí me gustaría primero hacer una disquisición entre algunos términos. Y de paso nos acercamos a lo que es la normalidad. Porque siempre los papás es, ¿esto es normal? ¿Es adecuado para esta edad o no? Entonces vamos a hablar un poquito de la diferencia entre miedos, fobia y ansiedad. ¿Miedos, fobia y ansiedad? Miedos, fobia y ansiedad. Los miedos son una reacción, digamos, psicológica, un fenómeno psicológico que es normal. Y los miedos son universales y están, digamos, tienen como objetivo la supervivencia del ser humano. O sea que el miedo sería algo adecuado siempre y cuando esté correspondiendo a una necesidad. Por eso hablamos de que los miedos son evolutivos, son transitorios y son normales. Así como tenemos miedos como el miedo a la oscuridad, que se presenta entre los 3 y los 4 años. O el miedo a la muerte, que aparece cuando el niño ya es más consciente de lo que significa la muerte alrededor de los 9 o 10 años. Entonces todos esos miedos los consideramos como evolutivos. Cuando hablamos de fobia, hablamos de un miedo que nosotros llamamos miedo clínico, ¿no? Como es un miedo que tiene algunas características particulares. Que va a ser o muy intenso o va a tener una duración fuera de lo evolutivo. Excede a lo normal. Excede a lo normal, exactamente. Una fobia sería un miedo que ya no es normal. Un miedo que es patológico. Ajá. ¿Podemos dar algún ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, una fobia específica. Por ejemplo, un miedo a los perros. El miedo a los perros también se puede considerar un miedo normal dentro de lo evolutivo. Pero sería alrededor de los, por ejemplo, también en la edad preescolar puede aparecer miedo a los perros. Pero son miedos transitorios y que con lo evolutivo, con el aprendizaje y el desarrollo va desapareciendo. Si ese miedo se instala, sería una fobia. Por ejemplo, un niño que a los 12 años no puede ir por la calle, o sea, a la escuela, porque la aparición de un perro le genera un miedo tan intenso y tan irracional, porque no se puede explicar, que perturba su vida de todos los días. Y lo lleva a una conducta, que me olvidé mencionarla y que viene bien tu pregunta, que la fobia conlleva la evitación. ¿Sí? Que es, tengo miedo a los perros, no ando por la calle porque puede aparecer un perro y entonces no puedo tolerar esa situación. ¿Sí? Entonces eso sería una fobia específica, ¿no es cierto? Bueno, por este sendero que los quiero llevar, quiero llegar a la ansiedad. La ansiedad es también una respuesta psicológica, pero donde no hay un estímulo. Ustedes vieron que tanto en el miedo normal como en el miedo patológico, que sería la fobia, hay un estímulo. Me da miedo la oscuridad, hay un estímulo que puede resultar amenazante, o en la fobia. Me da miedo un perro, o puede ser un estímulo interior, un miedo, algo que me resulta amenazante, pero hay siempre un estímulo desencadenante. La ansiedad es un fenómeno de desasosiego, de inquietud, pero que no tiene un estímulo. La persona no sabe por qué le pasa. Entonces, esa reacción de desasosiego, de inquietud, empieza a generar ya una problemática, como lo que nosotros vamos a hablar, que es un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad en la infancia tienen sus características particulares. Ustedes, por ahí como adultos, todos estamos acostumbrados a escuchar el trastorno de pánico. Claro. El mundo dice, ah, la ansiedad es el pánico, ¿no? Con toda la respuesta fisiológica que un trastorno de ansiedad tiene, porque siempre conlleva una respuesta del cuerpo también. Sudor en las manos, taquicardia, sensación de náuseas, temblor, a veces algún desajuste de gastrointestinal. Entonces, en los niños hay sobre todo un trastorno de ansiedad, que es el que yo quiero hablar, que es la ansiedad de separación. Cuando los niños no se pueden separar de sus padres, separarse de la figura de apego implica una sintomatología muy intensa, un desasosiego, una desesperación, inclusive con síntomas físicos. ¿En qué edad aproximadamente estamos hablando? Bien. La edad de la angustia se llama o ansiedad de separación de este trastorno, aparece frecuentemente alrededor de los 9, 10 años, puede aparecer antes. Lo que pasa es que hasta los 5 años una ansiedad de separación estaría por ahí dentro de lo que marcamos evolutivo, ¿no? Pero el trastorno de ansiedad de separación es una patología que tiene una sintomatología bastante abarcativa, intensa. Es un niño que no puede salir de casa, si no va acompañado de una figura de apego, de su mamá o de su papá. Tiene temor a que algo grave suceda en su familia. Sería temor a perder a las figuras de apego o temor a perder, a que a él le pase algo, a morir o a ser raptado. Siempre está vinculado a la amenaza que le significa no estar con sus padres. ¿Y esa situación fue provocada por algo? ¿Qué fue lo que generó ese miedo en él? Bueno, los miedos, como decíamos, son universales, los miedos evolutivos. Muchas veces en el desarrollo de un niño puede haber o bien conductas, a veces del medio ambiente, que sostengan esos miedos o a veces por también características biológicas. Cuando nosotros hablamos de trastornos de ansiedad, muchas veces son personas, niños, que después serán adultos, que llamamos un perfil ansioso, que ya tienen estas características. La ansiedad también se manifiesta muchas veces en lo anticipatorio, que es pensar en lo que va a pasar después. Entonces, para dejarte clara la respuesta, va a haber factores biológicos, factores del medio ambiente. Por ejemplo, en una familia donde los padres, a veces la mamá o uno de los dos, quiero decir, no necesariamente los dos, hay una actitud muy sobreprotectora de temor, muchas veces eso refuerza una característica personal, biológica. Para complicarnos más, como además las características temperamentales también son heredadas, digamos de alguna manera condicionadas por la biología, nos encontramos con un niño que a lo mejor tiene un perfil ansioso, además puede estar reforzado por una familia que sostiene esos temores. Sobreprotectora, digamos. Déjame recordar a la audiencia que la voz que están escuchando es de la doctora Adriana Castorino, de Ípsico, y estamos hablando de trastornos de ansiedad en la niñez. Sí, por lo que escucho, bueno, una criatura, un niño que tenga ansiedad, evidentemente, bueno, tiene una calidad de vida bastante inferior a la que puede llegar a tener, en el sentido de que muchas actividades quizás no puedan llegar a realizar con ese propio trastorno. Bueno. ¿Qué influencia tiene el entorno? ¿Cómo ayudar a ese chico? Muy bien, que esta es una pregunta muy importante, porque frente a un trastorno de ansiedad, hay que hacer una consulta, ¿sí? Hay que hacer un abordaje terapéutico para ayudarlo a este niño, porque lo que nos marca la necesidad de un tratamiento es sobre todo la duración de esto que estamos hablando, de este cuadro clínico, y también el grado de sufrimiento. Cuando uno ve una conducta que es desadaptativa en cualquier patología que estemos hablando y que interfiere en el desenvolvimiento de ese niño, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de un niño en edad escolar, no puede ir a la escuela, porque, ojo, que esto que hablábamos hoy, antes de cámaras, que otro trastorno de ansiedad común en la infancia es la fobia escolar. Claro. A veces, que la fobia escolar sería las características estas de ansiedad y de temor en función de la escuela, pero muchas veces una fobia escolar es un trastorno de ansiedad de separación. Lo que pasa es que el trastorno de ansiedad de separación sería más abarcativo. Es un niño que no está pudiendo ir a la casa de los amigos, que no está pudiendo salir solo, que no está pudiendo a veces ir a la escuela. Entonces, la ayuda es un tratamiento, bueno, multidisciplinario, interdisciplinario, en este caso, seguramente una terapia psicológica. Justamente en los trastornos de ansiedad se recomiendan las terapias cognitivo-conductuales. Hay estudios realizados en donde se ven los amplios beneficios de este tipo de terapia. Y muchas veces de una medicación, como también otro recurso terapéutico, que deben ser combinados, ¿no? Nunca solos. Ni una cosa ni la otra solos. Sobre todo en estos cuadros tan floridos sintomáticamente, se requieren de ambos recursos. Y no tenerle miedo a la medicación cuando están bien indicados por un profesional, por un psiquiatra. A ver, yo siempre digo, ¿no? Porque a veces se le tiene miedo a este tipo de medicación. Totalmente. Hay como un prejuicio. A ver, si están bien indicados, fueron pensados para esto y está comprobada su efectividad, caramba, obviamente no sola, pero combinada con una terapia, si están las herramientas, usémoslas. Exactamente. La psicofarmacología en niños es algo temido y resistido. Sobre todo, más que nada, por desinformación, porque la psicofarmacología ha evolucionado muchísimo durante los últimos 20 años, 15, 20 años. Y la verdad es que hoy contamos con recursos farmacológicos de mucha mayor eficiencia, de menor efectos adversos. Y lo que sí quiero recalcar, que casi que necesitaría un espacio para hablar de la psicofarmacología, pero sí recalcar esto. La medicación en niños es medicación que está, primero está aprobada, testeada previamente y aprobada con indicaciones. No es que yo uso un medicamento, bueno, lo uso para esto, para aquello, no, no. Si yo voy a tratar un trastorno de ansiedad, tengo medicación específica para un trastorno de ansiedad, que está aprobada y que es medicación que con controles y previamente informados los papás, porque esto es relevante, es muy, muy importante, que los papás sepan si puede haber un efecto adverso, cuál es, cómo se presenta y enseguida informar al médico, que por supuesto el cuidado que se tiene es extremado, ¿no? Es como que se van, se va dosificando hasta llegar a una dosis apropiada y uno va observando cuál es la respuesta de ese niño. Adriana, da para hablar, obviamente, mucho más y lo vamos a seguir haciendo. Te agradecemos mucho por ahora. Bueno, muy clara. Encantada. Muy clara, muy clara, realmente. La doctora Adriana Castorino, trastornos de ansiedad en la niñez. Si usted tiene dudas, quiere consultar, bueno, hable con Adriana ahí en Ipsico, este Instituto de Neurociencias que es multidisciplinario. Ustedes saben que todos los jueves aquí vienen profesionales diferentes y cuando llega un caso, digamos que es el instituto el que se pone detrás de cada caso para tratar de resolverlo de la mejor manera posible y con el menor tiempo posible. Aquí van todos los datos para ubicar a los profesionales de Ipsico. Presentó este espacio.